Bueno, los chicos estuvieron este fin de semana en el torneo provincial de judo en Altagracia, donde estuvieron presentes una delegación de Brasil, junto con la Confederación Cordobesa de Judo, obteniendo muy buenos resultados, todos los chicos. Había mucha gente, mucha gente, los nervios de dos de los competidores nuestros, hacía tres meses que estaban practicando y fueron, con todo el valor, obteniendo, como dije recién, excelentes resultados. ¿En todas las categorías? En todas las categorías, sí, sí, en todas las categorías. Vamos a ir, por ejemplo, a ver, con subcampeón provincial, en categoría 52 kilos, Simón Garay, Paloma Barrios, en categoría 28 kilos, tercer puesto, Baitena Barrios, categoría 36 kilos, tercer puesto, Ramiro Magallán, categoría 30 kilos, tercer puesto, Garay Salvador, categoría 30 kilos, tercer puesto, Barrios Santino, categoría 44 kilos, que él luchó contra un brasilero, cuarto puesto, y bueno, yo, primer puesto en mi categoría, que es 57 kilos. La verdad que es importante, porque cuando hicimos la última nota, se habían emocionado todos cuando fueron al encuentro anterior, que era, de alguna manera, un encuentro, pero que también clasificaban para Altagracia. Sí, 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 igual en los provinciales son a partir de los 9 años, los más chiquitos no, lo que es escuelita no, pero bueno, ahora viene el Nacional, que es en San Juan, si no me equivoco, y ahí, bueno, ya vamos a ver quiénes se animan ahí, porque es como que cada vez se pone un poquito más difícil, pero nos llama la atención la valentía de los chicos. Pararse enfrente de una persona de otro país, principalmente, más haciendo tan poquito tiempo que están entrenando, es difícil, pero el valor, el valor que tienen es, la verdad que es admirable, yo lo tomo como un ejemplo, yo decía, a mí si me toca una brasilera, y yo digo, pero Simón y Santino se pararon enfrente de unos brasileros con muchísima experiencia y se animaron, ¿cómo no nos vamos a animar nosotros? Yo digo que ellos son el ejemplo, ellos son. Pero de cualquier manera, en caso de tu caso, haber salido primera, tenés acreditado estar en el Nacional. Sí, 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 la verdad que sí, el tema es, bueno, son los tiempos, en realidad el cuerpo por ahí, si es el mes que viene, se necesita mucha más resistencia, ya no vamos a un Nacional que es más complejo, pero bueno, hay que intentarlo. ¿Se tiene que hacer un trabajo más complejo, digamos, en más cantidad de días en la semana? Sí, 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 se necesita mucha más práctica, mucha más resistencia, es un deporte de contacto que es muy intenso, muy intenso, más los nervios, se junta todo, pero sí, es mucha resistencia lo que hay que tener. Por último, Anabel, ¿está previsto algún cierre aquí en Maquena? Sí, sí, lo estamos viendo y estamos organizando un intersonal para el año que viene, febrero, marzo del año que viene, acá en Maquena, que calculamos que van a venir bastantes escuelas de toda la zona y estamos viendo de otras provincias. Es decir que también la gente de Maquena o los papis por ahí que no pueden viajar, puedan ver el trabajo de los chicos. Exactamente, eso es lo que vamos a tratar de organizar para el año que viene.